Hay una lista que llevo conmigo a todos lados. Está escrita en un pedazo de papel viejo y aunque he considerado volver a escribirla, siento que perdería un poco la esencia de esos años de adolescente en el que mi letra era muy diferente. Esa lista me la sé de memoria y no siempre la miro, simplemente la repaso en mi mente. Pero de vez en cuando, especialmente en esos días en los que parecen que he perdido el rumbo, vuelvo a sacar esa vieja lista para recordarme que Dios está en control de todo y que mi brújula interior sigue intacta. Lo más probable es que hayas tenido más de una ocasión en la que te hayas sentido igual y te hayas preguntado, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con tantas malas noticias, con tanto estrés y preocupación que hay hoy día en el mundo? No siempre es sencillo recordar ser una persona positiva, por lo que estas cosas te ayudarán a recordar que aunque te sientas perdido o perdida, no lo estás. Aquí están las 10 cosas que debes recordar cuando tengas un mal día. Número 1. Tus errores no te definen. Son solo parte del aprendizaje. Número 2. Acepta las críticas constructivas y aprende de cada una de ellas. Número 3. No te compares con los demás. Tú eres único, única. Mírate tus manos. Tienes huellas dactilares únicas en el mundo. Tu voz es única en el mundo. Los iris de tus ojos son únicos en el mundo. Número 4. No veas tus debilidades como algo negativo, sino como eso que te hace único y única. Número 5. Quierete mucho. Al final del día, es lo único que importa. Número 6. No existe una forma correcta ni incorrecta de hacer algo. Número 7. Deja ir el pasado. Ese lastre, ese peso de lo que te hicieron hace años, cuando eras niño, adolescente, eso déjalo en el pasado y sana tus heridas. Y agradece todo lo que has aprendido. Número 8. Rodéate de personas positivas. Esas personas tóxicas, esas personas que te hacen daño. Aléjate de ellas. Número 9. Lucha por lo que crees y por lo que quieres. Número 10. Toda dificultad a la que te enfrentes es una oportunidad para aprender algo nuevo e importante. Dice el manual de vida a la Biblia en Filipenses capítulo 4, el verso 13. Si te anima la idea, o si crees que puedes servirte, puedes plantearte tu propia lista. Escríbela y llévala a todos lados contigo. Será una forma de recordar que incluso cuando sientas que todo es un caos, en el fondo, recuerda que Dios está en control y que tú estás en la palma de su mano. Con mi Dios es mayor que mis problemas, yo no temeré, con Jesús yo seguiré. Y aunque la higuera no florezca y la virgulotó lo dieras, yo no temeré, no, no. Sé que más allá del cielo, el sol no dejo de brillar, aunque la tierra oscureció. Aquí mi vida está en Dios, yo sé que todo puedo en Dios. Él es quien te fortalece, voy a seguir con fe, con mi Dios yo voy. A la roca más alta que yo, yo sé que a donde voy, como una águila, Yo vine a las alturas con Dios, voy a seguir con fe, con mi Dios yo voy. A la roca más alta que yo, yo sé que a donde voy, como una águila.